Dos niñas integrantes del Club Master Volley fueron preseleccionadas por la Selección Santander en chequeos que se cumplieron durante el fin de semana. Bueno, se hizo un proceso con ellas, algunas llevan más tiempo que otras haciendo el trabajo con nuestra escuela y pues la liga abrió inscripciones y pudimos inscribir alrededor de unos 50 muchachos, de las cuales fueron 12 niñas nada más y 4 caballeros. La primera que recibió la noticia fue Sommer Alexis Zafanador, quien fue preseleccionada a la Selección Santander en la categoría Menores. Pues también nos reunimos y miran quiénes pueden quedar, quiénes son buenas, ya las que quedaron en la preselección. Y si no son buenas, pues la van sacando. La otra chica que también fue preseleccionada fue en la categoría infantil, fue María Valentina Espitia. Nos hicieron la charla, luego nos dijeron que nos iban a ver jugar y comenzamos a jugar y ya. Sí, decían que allá no nos enseñaban, sino que nosotros teníamos que demostrarlo, o sea, que nos esforcemos, que demos lo mejor de nosotros. Ellas por ahora seguirán preparándose de la mano de la Escuela Master Volley para seguir subiendo en su nivel deportivo y hacer parte de la Selección Santander. Para ellas vienen ya lo que son las prácticas directas con lo que es la Selección Santander como tal, que en estos días la Liga definirá los días, los espacios donde se realizarán. Es bastante exigente, pero es satisfactorio a la vez ver cómo estos muchachos van evolucionando y llegan al punto de quedar en unas selecciones al ser convocados. De la escuela también fueron preseleccionados tres jugadores en la categoría infantil y prejuvenil.